Tres consejos para rezar eficazmente el Santo Rosario. Según San Luis María Guillón de Montfort, no es la duración de la oración, sino el fervor con que es hecha, lo que agrada a Dios y le conquista el corazón. Una sola Ave María, bien dicha, tiene más mérito que 150 más rezadas. El Rosario debemos caminar para rezarlo de la manera más perfecta. Primero, rezarlo de una manera digna, pues a Dios, a quien principalmente dirigimos nuestra oración. Podemos rezarlo de rodillas ante el Santísimo Sacramento, o bien sentado o caminando, pero con mucha compostura. Segundo, tenemos que hacerlo con atención, pues si nosotros no nos escuchamos, ¿cómo queremos que Dios nos escuche? Tenemos que hacer el esfuerzo para contener y evitar las distracciones. Tercero, rezarlo con devoción, que es la disposición de ánimo, de entusiasmo para las cosas tocantes a Dios. Salve María.